El equipo verde, hasta ayer parecía como que habían encontrado cierta armonía, que había problemas que se les habían presentado desde el comienzo de la competencia, pero que los habían resuelto, que habían encontrado la paz. La paz duró un suspiro porque ayer, antes de terminar el programa, volvió a haber problemas en el equipo verde. Mirá. Más que un bife de chorizo, parece un churrasquito, está muy finito. No sé si lo pincharon, está como un poquito maltratado. ¿Te parece que maltrataron a las carnes? No, no me parece, eso es mi punto, vos tenés tu punto de vista, yo tengo el mío. No me parece tan errado lo que dijeron. No, no, yo no dije que estaba errado. Acabas de decir que... No, pero yo digo que de mi manera, no, la grasa. No me escuchás, no me escuchás. Bueno, está bien, si vos decís. Vos siempre tenés la razón, Lucía. No, no, pero me estás gritando encima mío. Lucía, conmigo, ella misma me lo dijo, que directamente no se llevaba. Vos te tenés que poner un poquito en autocrítica tuya, ¿me entendés? ¿Me está cargando la autocrítica? Las cosas salen mal, él no se hace cargo. Y cuando salen bien, que últimamente por cierto te vienen saliendo bien, y alguien colabora con el plato, él lo que dice es, me frieron, me apanaron. Como que estaba siempre mandando para que él hacer. A nosotros, a ellos y al resto, les suena muy distinto que vos digas, yo, 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 y ellos me, ellos me, ellos... No, 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 fue un chiste, no, 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 fue un chiste y lo pensamos siempre. Ah, bueno, pero es una forma de hablar. Vos hablás de tu forma, yo hablo de la mía. Toda mi vida hablé de esta forma y no me la va a cambiar nadie, ¿entendés? Ah, bueno, listo. Oye, papas fallaron, obviamente. Era eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que Rolando me lo cortó. Ahí, por ejemplo, hubieses podido decir, ah, y yo las mandé tarde. Es que estamos haciendo autocrítica y la autocrítica es sacarte a vos de esa zona de confort y pensar en frío, ¿qué es lo que te estamos diciendo? Hablamos de autocrítica, pero a los demás nadie le dice nada. Entonces, nuestra naturaleza es el quilombo. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito lo que pasaba en el equipo verde. Lu, como capitana hoy, que además es jueves dulce, que se les suele complicar un poco más lo dulce. Sí. ¿Cómo te preparás para enfrentar todos estos problemas que evidentemente no terminan en el equipo verde? Lo hablamos, hoy nos dimos un abrazo con Mariano, ¿no? Antes de entrar Mariano. Lo podemos ver ahora, un abrazo ahora, si lo vemos, lo ven todos. Ahí está, muchas gracias. ¿Eso significa que se entendieron? Sí, yo, por lo menos por mi parte, como una aceptación. Y de, bueno, nada, y de tratar de manejarnos con el mayor amor posible, entendimiento y laburar en equipo. Lo estás contando como si estuvieses haciendo un esfuerzo sobre un mano. Es que sí. ¿Ah, sí? Odio. Bueno, está bien. Es poner un poco de actitud y tratar de sobreponerse a lo que por ahí no nos gusta tanto, porque el equipo debe funcionar como equipo ante todo. Exacto, porque no nos conviene. ¿Mariano piensa lo mismo? Preguntale. Mariano, ¿pensás lo mismo? ¿Estás de acuerdo? No sé, no escuché. Bueno. No, no escuché, no escuché. Bueno, vamos a meter un poquito en lo que piensa o no piensa Mariano, pero antes, mirá cómo estoy, antes. No, no sé, no sé.